Música Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado antes al altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad tu Señor da sentido a nuestra vida tu presencia nos ayuda a caminar tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado antes al altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz del Señor esté con vosotros muy queridos hermanos y hermanas peregrinos sed todos bienvenidos a esta celebración en castellano en español de esta Eucaristía como cada tarde a esta misma hora en el lugar de las apariciones nuestro origen de diferentes naciones unidos por esta que es nuestra fe que hoy especialmente celebramos porque es el día del apóstol Santiago patrono de España uno de los doce uno de los apóstoles pues celebremos la fe que hemos recibido en la iglesia en el bautismo y hagámoslo de la mano de María ella que es capaz de congregar a los hijos a los discípulos y de que abran sus corazones a la gracia y a la misericordia y al Espíritu Santo por eso con humildad reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Dios Todopoderoso y Eterno que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago haz que tu Iglesia reconfortada constantemente por su patrocinio sea fortalecida con su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón les hicieron compadecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó diciendo ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? en cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado con su diestra haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago hermano de Juan palabra de Dios oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que Dios tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios que Dios nos bendiga que le teman todos los confines de la tierra oh Dios que te alaben los pueblos que te alaben los pueblos que te alaben aleluya 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 Tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo a mis hermanos sacerdotes y al monaguillo, a Pedro, ahí pegadito a la Virgen. Este año ha hecho la primera comunión y ya es monaguillo en su parroquia, en nuestra parroquia. Os saludo a todos, queridos hermanos y hermanas, y lo hago con el deseo, pues de que sintamos el consuelo y la alegría de estar en este lugar santo para vivir esta Eucaristía, este encuentro con el Señor y con la Señora. Fijaos lo que celebramos en este día. Celebramos nada más y nada menos que al primero de los apóstoles que dio la vida como testigo de la resurrección. Aquellos hombres cobardes que huyeron y que incluso algunos de ellos negaron a Jesucristo en la agonía, en la pasión, después de que María los reunió y recibieron el Espíritu Santo, estos hombres se convirtieron en los testigos de la resurrección. Y el primero de ellos, el primero de los testigos a quien hoy celebramos, Santiago Apóstol. Santiago, que tuvo el privilegio de vivir momentos singulares de la vida del Señor. Como el monte Tabor, la transfiguración o la resurrección de aquella niña, Santiago, Juan y Pedro. Pero también escucharon como Jesús clamaba a su padre diciendo, Abba, pase de mí este cáliz en el huerto de Getsemaní. Aquel apóstol, testigo de la vida, aquel apóstol hoy, como todos los apóstoles, con su vida nos demuestran y nos muestran la verdad de nuestra fe. Porque nuestra fe no es un muerto, sino en el que está vivo y resucitado. Y aquel que con su madre se acercó y con su hermano Juan a pedir tener un lugar en el reino de Jesús, aquella madre, como todas las madres, se acercó y pidió. Y pidió algo que es natural, que es humano, que puede parecer bueno. Y dijo, di, concede, permite, da a mis hijos el puesto, el mejor, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Y aquella petición el Señor la transformó y de una petición humana el Señor sacó una entrega admirable. Porque incluso los demás que lo escucharon se enfadaron, viendo que lo que ellos también deseaban, aquella madre se les había adelantado. Y el Señor les mostró su corazón, les mostró que lo más grande que Él iba a hacer y sigue haciendo en Él y en su iglesia, es ponerse a los pies de los discípulos y de todos. Así el Señor nos enseñó a servir. ¿No me llamáis el Maestro y el Señor? Sí, me lo decís, y lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, haced también vosotros lo mismo. ¡Qué gran lección! Pero no sólo de palabra, sino con los gestos y las acciones. Aquella que fue una petición humana, el Señor lo transformó en aquella gran lección, en la lección del servicio, en la lección de la entrega, en la lección que la Iglesia y todos los discípulos tenemos que seguir haciendo como el Maestro nos ha enseñado y Él mismo lo ha hecho y lo sigue haciendo con nosotros. Pero fijaos, otra cosa importante en esta tarde, en este Día del Apóstol. Una madre se acerca a Jesús y le pide, le pide puestos de honor. Y yo quiero recordaros una cosa muy importante, muy importante, porque estamos en un lugar muy importante, en este lugar de las apariciones. Fijaos, cualquiera de las madres que estáis aquí o cualquiera de nosotros, los que sois padres o los que somos sacerdotes o los que no tengáis hijos, por igual, todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente que queremos para los nuestros lo mejor. Y lo pedimos al Señor y a la Señora. Pues bien, aprendamos esta lección importante. Una madre pide algo con el deseo y la esperanza de alcanzarlo de Dios. ¿Pero qué pide la madre de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Lo has escuchado? ¿Quieres aprenderlo? Una madre pide para su hijo lo mejor. La madre de los CBDOs nos lo ha dejado claro lo que pedía el Señor. Pero yo os pregunto, ¿sabes tú, sé yo, lo que esta madre, que también lo es, pide para sus hijos? Pues escuchémoslo, porque lo tenemos muy fácil escucharlo. Aquí, en este lugar, el 13 de mayo de 1917, la Virgen habló y abrió su corazón. ¿Y qué dijo? Pues escuchadlo, por favor. Lo primero que dijo fue, no tengáis miedo, no os haré daño. Y los niños le preguntaron, ¿de dónde es usted? Y ella respondió, soy del cielo. ¿Qué es lo que usted quiere? Atención. Unos niños, Francisco Jacinta, santos ya declarados por la iglesia, y Lucía, preguntan a esta madre, ¿qué quiere? Y ella respondió, he venido para pediros. Hay amigos míos, hay hermanos y hermanas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, le pedimos. Cuando nos acercamos a la capelinha, a este lugar santo, nos damos cuenta de que es la madre la que nos pide a nosotros. Aprendedlo, por favor, y llevémoslo en el corazón. Claro que todos venimos aquí a pedir, pero no nos quedemos solo con lo que nosotros decimos. Aprendamos que ella también nos pide a nosotros. Esta es la lección. Esta es la enseñanza, la misma que Jesús mostró a los discípulos. Jesús les habló del servicio, y la madre de Fátima pidió a los niños esto, que viniesen y que rezasen el rosario. Y además les mostró lo que, tal vez, ojalá, también nosotros queramos escuchar y pedir. La Virgen les prometió que irían al cielo. No que se sentarían a la derecha y a la izquierda, sino que irían al cielo. Esto es muy importante para nuestra vida cristiana. Claro que tenemos que pedir la salud, el trabajo. Claro que tenemos que pedir lo que necesitamos cada uno, y pidámoslo con fe y con esperanza. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, pidamos lo que ella enseñó aquí a los niños. Pidamos ir al cielo. La niña Lucía le dijo, yo iré al cielo. Y la Virgen le respondió, sí, irás. Y Jacinta, ¿irá también? Y la Virgen respondió, también. Y Francisco, también irá. Pero tiene que rezar antes muchos rosarios. Hasta aquí. Hasta aquí. Guardadlo en el corazón, por favor. Cuando Jesús habló a la madre de los CBD y a los discípulos, les habló de servicio y de entrega. ¿Podéis beber el cáliz? Podemos. Así respondieron. Y el Señor se lo concedió. Hoy lo estamos celebrando, porque fue el primer mártir de los apóstoles. Cuando la Virgen habló a los niños, les prometió el cielo. Pero además les hizo esa petición. Que viniesen, que se ofreciesen, que rezasen el rosario y por los pecadores. Ojalá venir hasta aquí para nosotros sea aprender a escuchar, aprender a pedir, pero también aprender a responder a la Virgen su petición. También la Virgen a ti te pide y a mí. También a ti la Virgen a través de los santos niños y por supuesto Dios a través de los santos y de su Evangelio, de su Iglesia, nos sigue hablando. Que hoy al celebrar el apóstol Santiago, en este lugar santo, también nosotros escuchemos la voluntad y la petición que Dios nos hace a través de su Evangelio. Que así sea. Y ahora, puestos en pie, oremos hermanos a Dios Todopoderoso que nos ha reunido en un solo pueblo para que derrame sobre nosotros y sobre todos los hombres sus bendiciones. Por la Iglesia, por la Santa Iglesia de Dios, para que en todos los pueblos, naciones y culturas anuncien con humildad y valentía el mensaje apostólico del Reino. Roguemos al Señor. Por la Conferencia Episcopal de nuestro país, para que el Espíritu Santo la asista con su gracia y el pueblo cristiano sea fiel a sus orientaciones. Roguemos al Señor. Por los habitantes de nuestra nación y de cada una de sus regiones, pueblos y ciudades, para que Dios dé a todos el sentido de sus deberes cívicos, la mutua comprensión y el interés por el bien de los demás. Roguemos al Señor. Por los que viven alejados de la patria, para que no vacile su fe, sus nuevos ambientes, encuentren amor y comprensión. Y los conceda el deseado retorno. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que sepamos sobrellevar nuestras estrecheces y construir con espíritu de justicia y de colaboración el porvenir de nuestra ciudad, pueblo, de nuestra nación y del mundo entero. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor. Pedimos al Señor por todas nuestras intenciones, las que cada uno traemos a este lugar santo y le pedimos sobre todo que ponga en nuestro corazón el deseo del cielo. Y pedimos para nuestros seres difuntos, nuestros seres queridos ya difuntos, que Dios les conceda la dicha y la paz definitiva junto a la Virgen y a los santos junto a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Atiende Dios de bondad cuanto te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve, Padre, en la tierra de tus amores, te saludo a los cantos que alza el amor. Amén. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tus glorios los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía. Mientras mi vida alentaré, todo mi amor para ti, así mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía, así mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, 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 con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, 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 en el cielo, oh sana, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos juntos, hermanos, dirijámonos a Dios nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, Gracias. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Gita, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois los pastores que quise escoger, sois espiga que viene a la paz. Sois los pastores que quise escoger, sois espiga que viene a la paz. Sois los pastores que están en la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y sabia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Amén. 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 Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.